¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con el diputado del Partido Acción Nacional, Eduardo García, y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de los temas que hemos visto alrededor del semestre. Y por si no nos conocen, estamos aquí con Emiliano, Pavel, Andrés, Antón y Mateo. Diputado, ¿cómo están? Muy bien, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, bienvenidos. A continuación le vamos a hacer 10 preguntas al diputado sobre los actuales temas en México. La pregunta número 1 es, si tuviera que calificar la corrupción del Estado en una escala de 1 al 10, ¿qué número le daría y por qué? Bueno, lamentablemente en Michoacán le está calificado muy mal en cuanto a los temas de transparencia y por ende tiene un alto índice de corrupción y creo que mi calificación sería entre un 8. un 8, si es tal vez un nivel alto, ¿verdad? Sí, es de 1 a 10 donde uno es el menor y 10 es el menor. Sí, el 8. Y por qué, porque este Estado que es tan prodigioso y que tiene tantos recursos y que estratégicamente está muy bien ubicado dentro de la geografía del país, de México, y que eso debiera ser un Estado que estuviera progresando, que estuviera avanzando. Desgraciadamente la corrupción que hemos tenido en los últimos gobiernos en el Estado no ha permitido que ese desarrollo realmente se dé en el Estado y que hoy, bueno, que nos tiene muy retrasado. Ok, bueno, la segunda pregunta para usted, diputado, es, dentro de la Acción Nacional, ¿cuáles son las propuestas para reducir la corrupción? Bueno, el Partido de Acción Nacional, sobre todo, ha sido gran impulsor en estos últimos días de la Ley Federal Anticorrupción, la cual, bueno, pues se ha estado promoviendo y en términos generales está muy avanzada, ya está en discusión y es una iniciativa que fue originada por el PAN, que ya se aprobó y que en el Estado aquí en Michoacán, en el caso nuestro, como diputados, nos resta homologar las leyes para que también el sistema se cree y se vea ya el sistema estatal anticorrupción en Michoacán. Y esa es una propuesta muy clara del Partido de Acción Nacional. Bueno, nuestra materia ya, por nombre y retos del México actual, y pues durante el semestre hemos visto diferentes problemáticas que enfrenta el país y el Estado de Michoacán, pero muchas veces creemos que es únicamente responsabilidad de, pues, del lado político, de solucionar estas problemáticas, pero, pues, también consideramos nosotros que es importante la participación ciudadana, entonces, nuestra tercera pregunta dice, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que resultan, pues, más útiles para mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía? ¿Y cree usted que la Ley 3 de 3 es un ejemplo de esos mecanismos? Sí, sobre todo desde que se da la apertura para que cualquier ciudadano pueda llevar y presentar una iniciativa, ya sea a través de la mesa electiva o directamente por parte del ciudadano. Esto ha permitido que la ciudadanía se involucre más y que cada día los gobernantes tenemos que estar abiertos, a las exigencias y estar muy atentos también a lo que el ciudadano hoy exige y reclama. La Ley 3 de 3 fue una iniciativa ciudadana que al día de hoy, bueno, pues, se estuvo discutiendo en días pasadas en las cámaras federales, que ya se presentó también en el Estado aquí en el Congreso y que lo vemos de forma muy positiva, porque de alguna manera hace que el gobernante, en este caso el diputado, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República, pues tengan a bien informar cuáles son todos los intereses que tienen, tanto familiares como de relaciones en cuanto a negocios y que también esté al día, declarando lo que tiene, con lo que inicia su periódico y con lo que termina. Y esto, por supuesto, pues que ayuda mucho a evitar la corrupción que tanto nos ha afectado en el Estado y en el país. La cuarta pregunta es, dentro de su partido o del poder legislativo en general, ¿cuáles son las acciones o propuestas para prevenir la inseguridad en el Estado? Mira, casualmente estoy yo preparando una iniciativa, van a decir, uy, qué atinado, uy, va, pero estamos a punto de presentar una iniciativa que la estaremos registrando el día de mañana y se presentará ante el Pleno la próxima semana, que es en relación a lo que también el PAN a nivel federal ha promovido, que no se alcanzó a discutir en este periodo que acaba de terminar la semana pasada, pero que es el tema del mando mixto. Nosotros creemos que últimamente han proliferado mucho los delitos del Foro Común y en Michoacán sobre todo han crecido los delitos y que desgraciadamente en los términos como estamos hoy en el Estado, en cuanto al combate de la inseguridad, el sistema que está usándose, estamos seguros que está fallando. Y la propuesta del mando mixto viene a fortalecer, por un lado, la participación de las autoridades municipales, de las presidencias municipales, de los presidentes, que tienen esa atribución, pero que también tienen la obligación constitucional de brindarle seguridad a los ciudadanos y que hoy en la forma en que se está actuando le dejan todo la responsabilidad al Estado y el Estado no tiene la capacidad para estar cubriendo. Necesitamos policías de acercamiento con la ciudadanía, que estén más en contacto, más cercanos al ciudadano para poder evitar tanto delito que se está dando, sobre todo en esta capital y en prácticamente todo el Estado. Bueno, pues como se pudo ver, muchos de los políticos antes se enfocaban mucho en las propuestas más sociales y económicas que en lo ambiental. ¿Tú qué piensas sobre las nuevas políticas ambientales en nuestro Estado? Mira, son temas que hoy ya no se pueden dejar en segundos términos. Creo que el medio ambiente hoy no podemos descuidarlo y sobre todo atender que todo lo que se actúe tendrá una consecuencia en el medio ambiente. Entonces, tendremos que estar siendo muy respetuosos, siempre considerando que se preserven las condiciones y el mejor ambiente para los ciudadanos. hemos visto políticas que han afectado en enorme medida el medio ambiente, el deterioro de la salud en muchas regiones, en muchas comunidades y tenemos que estar generando políticas que verdaderamente cuiden el medio ambiente. ¿En algún momento de su vida profesional ha podido presenciar un acto de corrupción dentro de su área de trabajo? Bueno, dentro de mi área de trabajo, en el tiempo que tengo yo como legislador, no. Aunque debo decirles que se intentó, al menos, un acto de corrupción, se intentó que nosotros participáramos y obviamente la bancada del PAN se negó totalmente, sobre todo pensando en que no estamos buscando los intereses de nosotros, sino de los ciudadanos. Y sí, lamentamos que desgraciadamente no se sucede, pero que se haya fraguado, no. Pero sí hubo por lo menos un ofrecimiento y la bancada del PAN, no se muestra. Bueno, la siguiente pregunta es ¿La economía actual de nuestro Estado fomenta los actos de vandalismo y corrupción? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Bueno, creo que la mala economía que tenemos en el Estado desgraciadamente sí provoca muchos actos de vandalismo porque desgraciadamente no tiene los suficientes empleos para que la gente tenga una ocupación y desgraciadamente esto es lo que está sucediendo, que la gente no tiene trabajo y muchas veces opta por delinquir, ¿sí? Y que si la economía fuera otra, pues seguramente la gente tendría donde emplearse y donde enfocar su ocupación, ¿verdad? Creemos que este problema que tanto nos ha afectado, sobre todo en los temas de delincuencia y de gente que se dedica al narcotráfico, pues es precisamente por eso, por la falta de oportunidades que hay y que desgraciadamente, bueno, pues la gente muchas veces opta por los Estados Unidos y luego de allá traen esos malos hábitos y que, bueno, pues han afectado en gran medida la seguridad de nuestro Estado. Y usted en materia de economía, ¿cuáles son los aspectos que busca mejorar en nuestro Estado? Bueno, nosotros hemos propuesto, como bancada del PAC, un plan de desarrollo a largo plazo, pero sobre todo pensando en que en el Estado tiene que haber un Estado de Derecho donde se aplique la ley, donde haya mayor seguridad y que una vez que tengamos una aplicación clara en la justicia y una seguridad que le brinde la oportunidad a los inversionistas y al gobierno a traer inversiones al Estado, seguramente las condiciones van a mejorar en gran medida. El puerto de Lázaro Carmas es un puerto que estratégicamente se puede decir que es el más importante de América Latina, pero no ha tenido el potencial porque tiene muchos problemas de inseguridad. Porque otro de los temas que tratábamos era de la competitividad y quizás Michoacán no llegue a ser tan competitivo a nivel nacional o a nivel internacional, pero sí consideramos que, como usted dice, pudiera, si se aprovecharan bien todos los recursos que tienen, sí pudiera llegar a ser altamente competitivo. Sí, yo creo que la competitividad pues está en los michoacanos y por supuesto que yo creo que este Estado es un Estado con gente muy luchona que le gusta trabajar y prepararse y sobre todo todos los jóvenes como ustedes que hoy están preparándose y que desgraciadamente cuando terminen una carrera pues tienen que irse fuera del Estado porque las opciones no las hay aquí. En la capacidad del michoacano, pues ahí está, nada más que las oportunidades no se abren. El gobierno para poder atraer inversiones pues tiene que poner las condiciones suficientes, traer y entonces sí entrar en esa competitividad con los otros Estados que están llevándose desgraciadamente toda la inversión. Las últimas preguntas serían ¿Cuáles problemas ha identificado usted en la zona que representa? Bueno, yo soy de la región de Terracaliente, de Paciñán. Uno de los grandes problemas que tendrán en la situación es la inseguridad, ¿sí? Y ello pues se tiene que atacar con estrategia, con inteligencia, con, pues ahora sí que, con toda la fuerza y con todo el peso, con toda la fuerza del Estado y si es necesario implementar las policías municipales capacitando, estatales, federales, ejércitos, marina, pero se tiene que atender porque esto no puede seguir en las posiciones en el Estado. Bueno, pues le agradecemos mucho al diputado que nos haya dado un poco de su tiempo para contestar esas preguntas y nos parece sumamente interesante que, pues no, a veces, muchas veces no es como nosotros creemos y que sí existen y sí se implementan propuestas para solucionar este tipo de problemas. Entonces, pues muchas gracias, diputado. Al contrario, yo sé que es difícil que a veces se confíe sobre todo en los legisladores, en los diputados, en los senadores, pero hay quienes sí estamos haciendo trabajo, trabajando para que las cosas cambien y a través de la página de Facebook de La Lucha Vida y pueden buscar las diferentes iniciativas que estamos trabajando y bueno, pues sé que no es una tarea fácil, pero, pues, es un esfuerzo a diario que tenemos que estar haciendo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.